Nuevas cancelaciones, extraños sucesos y polémicas La influencer coreana Chinguamiga fue acusada de no pagar impuestos La que mencionan que Chinguamiga, que no paga impuestos en México La tiktoker Chinguamiga funada en las redes, ¿qué sucedió? Decenas de aves comenzaron a cantar y a revolotear de una manera extraña Los animales sabían lo que estaba por suceder en Turquía Impactantes videos se viralizan en las redes Destruzan a Auronplay Ha salido una chica funando a Auronplay Una nueva denuncia hacia Auronplay, algo que involucra menores de edad Él responde furioso Las palabras de Wismichu no pasaron desapercibidas para Javi Oliveira El youtuber Wismichu decide filtrar una polémica conversación de Whatsapp ¿Qué está sucediendo con Miare, Javi Oliveira y muchos creadores del pasado? Y estoy aquí para externar una disculpa Todas las personas que me conocen saben que pertenezco a la comunidad Luego de toda la controversia, Manelik y el maquillista suben un nuevo video junto a activistas Y repasan todo lo que hicieron mal ¿De qué se trata la polémica de Julián y Yerimua? Lo que sea que me lleguen a hacer En la conciencia lo va a cargar el Julián Quiñones Yerimua expone a un jugador de fútbol y recibe amenazas bastante fuertes ¿Por qué? Buenas gente, ¿cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana Y al parecer las noticias no nos dan tregua Quería agradecerles muchísimo por el apoyo en mi página de Facebook A los en vivos les está yendo excelente Y estamos haciendo ahí una pequeña comunidad Los invito a que me sigan si todavía no lo han hecho Hoy tenemos fuertes actualizaciones así que pónganse cómodos Y sin más preámbulos, empecemos La influencer coreana Chinguamiga fue acusada de no pagar impuestos De fomentar la gentrificación Y algunos usuarios hasta pidieron que se le saque del país Una de las tiktokers más queridas, Chinguamiga Se ve nuevamente en el ojo de la tormenta Una vieja noticia vuelve a la luz Y muchos usuarios inclusive exigen algo bastante fuerte Ha circulado una publicación en la que mencionan que Chinguamiga Que no paga impuestos en México Chicos, en la pantalla les estoy dejando algunos titulares que acaban de salir Por ejemplo, este del imparcial que dice Que se regrese a su país Critican a Chinguamiga por no pagar impuestos O este otro, por ejemplo, de Mediotiempo Acustan que Chinguamiga cobre en dólares Y no paga impuestos Ya que las saquen del país, piden las redes Como pueden observar, estos diversos medios Estaban haciendo alusión al tema de delitos fiscales Y todo esto debido a que un tuit comenzó a viralizarse dentro de las redes sociales Que saltó a la fama es la coreana Chinguamiga Quien se ha hecho popular en las redes sociales Por resaltar lo que le gusta de vivir en México Y contar las diferencias que hay entre nuestro país y el suyo Pero recientemente han asegurado que la tiktoker no paga impuestos Me atrevería a decir que Chinguamiga actualmente es una de las influencers más queridas en las redes sociales A través de sus diversos videos, en especial en TikTok Y de igual manera en Shorts Que de hecho es una de las más grandes ya de YouTube Ella nos ha compartido su vida y su experiencia como extranjera dentro de México Como pueden observar, esta usuaria de Twitter dice Mexas, hablemos de cómo Chinguamiga vive en México Diciendo que es lo mejor del mundo cuando claramente ella no paga impuestos Ella gana en dólares y aún así no paga porque está de visita Y saben que es lo peor, que invita a los demás a que vivan en México para hacer lo mismo Que rabia En los comentarios de dicho tweet las personas estaban molestas Le decían cuál es tu fuente, no puedo creer que los medios están haciendo noticia de esto Estas personas inclusive pagan el triple, a esto se llama envidia Esto debido a que algunos usuarios dicen que las colaboraciones Que ella hace con marcas son cobradas en dólares y de igual manera ciertos cursos que la influencer da Dentro de la red social TikTok muchas personas están levantando la voz Hay personas que la apoyan ya que consideran que Chinguamiga es un gran exponente No solamente para mostrar la cultura mexicana sino también habla acerca de la hospitalidad de las personas Pero hay otros usuarios que creen que en realidad está dañando a México Aumentando el tema de la gentrificación y al mismo tiempo promoviendo a que otros extranjeros vengan a vivir Mejor conocida en redes sociales como Chinguamiga está siendo criticada en redes sociales y señalada De no pagar impuestos en México Fue en las redes sociales de Twitter que se desató la polémica en contra de la TikTok Pues internautas aseguran que desde que llegó a vivir a México Se la ha pasado cobrando sus participaciones solo en dólares En los comentarios mayormente hay apoyo para Chinguamiga Agradeciendo mucho el trabajo que hace y la exposición que le da a la cultura mexicana Y sus seguidores dicen muchos no conocen la historia de Chinguamiga Pero ella llegó con una visa apropiada Ella paga impuestos y ella está legalmente en el país Aquí yo solamente quiero hacer una pequeña opinión personal chicos Porque al mismo tiempo es una noticia un poquito sensible Ya que yo soy un extranjero viviendo en México igual En muchos casos en el tema de los creadores de contenidos Para poder trabajar con marca o para poder estar legalmente en el país Y tener todos los documentos en orden con un permiso debido Si estamos de alta en el SAT Hablando a título personal con todas las marcas que he trabajado Me piden esta información fiscal Por lo que me parecería muy extraño que Chinguamiga no lo tenga Solamente quiero traerles la noticia de una manera objetiva Porque eso es lo que se está diciendo en las redes Siempre recalcando que es un rumor de un tweet anónimo Que claramente se salió de control Decenas de aves comenzaron a cantar y a revolotear de una manera extraña Extraños e impactantes videos se están viralizando en las redes ¿Será que las aves presentían lo que estaba a punto de suceder en Turquía? Un video publicado en la red social Twitter Supuestamente comado antes Chicos, ustedes ya saben todo lo que pasó en Turquía y Siria Lastimosamente este desastre natural ha causado un sinnúmero de desechos Y en las redes sociales se han viralizado los clips o los videos del momento Cosa que es bastante fuerte y es muy difícil de mostrar Solo que ahora otro fenómeno está llamando mucho la atención A tal punto que la prensa tradicional está investigando un poco más Y científicos han salido a hablar al respecto Titulares como Lo presentían El extraño comportamiento de las aves en Turquía minutos antes de lo sucedido Lo que pasa es que a altas horas de la madrugada Antes de que suceda, ustedes ya saben que Que no puedo pronunciarlo por el tema de las redes y la sensibilidad Los usuarios se percataron que los pájaros o las aves Estaban teniendo un comportamiento extraño Citando un poquito a la prensa Según diversos expertos No hay estudios que demuestran que los pájaros puedan detectar cualquier tipo de estismo En redes sociales se han estado difundiendo diversos videos Que muestran decenas de aves que vuelan y cantan frenéticamente Minutos antes de los c***** Despertando y alertando a varios ciudadanos turcos Continúan diciendo Durante 45 segundos los pájaros sobrevolaron la ciudad y cantaron agitados Una actitud que se ha vuelto viral en las redes sociales Luego de que, bueno, suceda lo que ustedes ya saben No es la primera vez que tenemos noticias similares En su momento entidades como el Servicio Geológico de Estados Unidos Dijeron que si bien existen evidencias anecdóticas De que los animales se comportan de manera extraña Es difícil asegurar a ciencias ciertas Si ellos tienen la capacidad de predecir esto A raíz de estos videos se le preguntó A una catedrática geodinámica De la Universidad de Barcelona Eulalina Mazana A lo que ella respondió para el periódico ABC lo siguiente Es imposible predecir con exactitud un gran, ya saben, suceso como estos No hay ningún indicio detectable Y los geólogos trabajan con cálculos poco precisos Si bien los científicos tienen una teoría Como pueden observar los comentarios de los diversos videos virales No es curiosidad ni nada especial Ellos tienen los sentidos más agudos Y perciben estas frecuencias Ellos nos avisaron pero no sabíamos oír La verdad es que sucedió lo mismo en El Salvador minutos antes del, ya saben que, del 2001 Acá se combina un poco la ciencia con, bueno, las costumbres o las teorías que tienen las personas ¿Ustedes qué opinan de este suceso? Destruzan a Auronplay Importante youtuber, se le va con todo Auronplay denunciado por hacer algo con una menudo de edad Él responde furioso, veamos de qué se trata Ha salido una chica funando a Auronplay Chicos, esta noticia cada vez está cobrando cada vez más fuerza Y todo debido a una denuncia viral en la red social Twitter Como pueden ver la prensa tradicional estaba haciendo cobertura Pero veamos qué fue lo que sucedió Todo empieza con este hilo viral de una usuaria de nombre Claudia Que por cierto ya tiene casi 6 millones de impresiones Ella dice, ahora que se está empezando a ver la clase de gente que era Auronplay También he de decir que no solo era esas cosas Sino que también algo que involucra menores de edad Es una maldita locura Ahora lo comentaremos Una cuenta hace dos horas Pues ha dicho esto Auronplay Imagino que viendo que se ha generado pues toda esta funa Ha aprovechado para contar esto Voy a reemplazar esa palabra debido a que él nunca tuvo un contacto físico Sin embargo sucedieron cosas a través de las redes sociales En específico por correo y por mensaje directo En el 2013 yo tenía 14 años y el 24 Yo le escribí y él me respondió Y al final me mandaba fotos íntimas por snap Y me decía guarrerías por line Y por mensaje directo de Twitter Las conversaciones enteras no la tengo Pero sí tengo los mensajes que él me mandaba Y pondré las capturas Acto seguido ella comparte estas capturas de pantalla Recordando que ella tenía 14 y Auronplay 24 en esta época Estamos hablando del polémico año 2013 Y como pueden observar el arroba de Auronplay es distinto Por lo que acto seguido ella muestra diversas capturas De cómo esa era la anterior cuenta de Auronplay Inclusive comparte este video Para que la gente vea los correos que ella recibía Por parte de la red social Twitter Donde según ella corroboraría que en efecto sería Auronplay Aquí pone su cuenta Su cuenta sí que era Auroncero Eso sí es verdad Auroncero, ¿vale? Que su cuenta se llamaba Auroncero Qué curioso, ¿no? Tío, siempre es lo mismo, ¿eh? Estas funas son organizadas Siempre es igual, tío Insinuaciones de cosas de pobre, tío En los comentarios las personas no están creyendo Para nada esta historia Y le están preguntando ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando está la polémica Y está saliendo nuevamente el nombre de Auron? ¿No será que quieres fama? ¿No será que quieres atención? Diversos usuarios están compartiendo esta captura De cómo Auronplay respondió en su comunidad de Discord Hola a todos Como ya sabéis Me estaba tomando unos días libres Para recuperarme físicamente Con toda la ola de odio Mi salud se ha visto afectada Y no tengo fuerzas para nada No obstante El que ahora sea la moda lanzarme odio Y difamarme No significa que todo valga Acá viene lo más fuerte Haciendo referencia a un posible juicio Se van a tomar las medidas necesarias En contra de aquellas personas Que inventan Únicamente para hundirme más Personas que no conozco Estoy cansado de aguantar y aguantar No puedo más No entiendo muy bien De dónde viene esta oleada Y con cosas tan graves Pero de una forma u otra Se llegará al fondo del asunto Hay muchas personas Defendiendo a Auronplay en este hilo Y hay muchísimas personas Defendiendo a la chica también Generando una nueva controversia Y volviendo a traer nombres De youtubers antiguos Como la noticia que les tengo A continuación Porque al parecer Todo se está saliendo de control Las palabras de Wismichu No pasaron desapercibidas Para Javi Oliveira Y hablando de tweets Del pasado Que persiguen a youtubers Una vieja polémica Vuelve a la luz Wismichu Miare Auronplay ¿Qué está pasando? Cae la polémica de Auron y Villín Y entonces Bueno Pues él se mete Y cuando Javi Oliveira Ha hecho videos Defendiendo a Villín Chicos De manera bastante breve Les traigo una actualización Ya que se nos viene Bueno Al menos una semana Bastante fuerte En YouTube En especial en España Todo empieza por este tweet Que se salió de control Como pueden ver El usuario Javi Oliveira Publica dos fotografías De Wismichu Haciendo referencia A bueno No necesito explicar Ustedes ya saben A quién involucra Dentro de la imagen Dicho tweet Ya pasó las 9 millones De impresiones Muchísimas personas Lo estaban compartiendo Otras personas Estaban atacando A Javi Oliveira Y él comenta ahí abajo No creo que haga falta Aclaración Pero como me los conozco Por si acaso Evidentemente No estoy llamando Ya saben qué A nadie Simplemente No se puede escupir Para arriba Y señalar a la gente Con la que estás picada Por bromas Que hacían todos En esa época Buenas tardes Esto ha dado pie A que numerosos famosos Y gente de YouTube Suban sus opiniones Respecto a qué les parece Lo que comentaba Bijin Por aquel entonces Wismichu Ha salido también Para dar su opinión Y así aclarar Por qué ya no se lleva Con Auron Siendo durante un tiempo Inseparables Las palabras de Wismichu No pasaron desapercibidas Para Javi Oliveira Aquí haciendo referencia A toda la polémica De Auron Play De Bijin Los comentarios que han salido Los tweets del 2013 Unos más fuertes Que otros En fin Para ponerlos en contexto Javi Oliveira Tiene un canal de YouTube De Salseo Donde ha hecho seguimiento A esta noticia Es aquí cuando Wismichu Decide contestarle Y filtrar una conversación De Whatsapp Que está desatando Toda una controversia Mucho más grande Hola Javi En la primera foto Tenía unos 15-16 años Tres menos que Miare Cuando tú intentaste Meterse en su cama Y te rechazó Teniendo tú 30 años Mujer e hijos Ese es el motivo Por el cual estás obsesionado Con ella desde entonces La segunda es un video Sobre libros de YouTubers Yo Miare Nunca me ha gustado Jamás En la vida Me ha gustado De hecho Me parecía Que estaba bastante bien Que era bastante guapa En YouTube Pero cuando la vi en persona Me decepcionó Esto no es por jugar El físico de nadie Pero es que cuando la vi en persona No me gustó Nunca me ha traído físicamente Acá podemos observar El chat que filtró Auron Javi dice Llegando Miare contesta Avísame cuando estés Ya Voy a buscarte A lo que Javi pone esto Que está bastante fuerte No le digas a tu madre Que quería dormir contigo Porfi A ver si se mosquea conmigo Miare le contesta Que va tonto Te adoro Como has dormido Javi contesta Es que me acabo de desvelar Para preguntar por mi hija Me da vuelta todo Y finalizando El dice Es la primera vez Que me rechaza una tía Este finde Es muy heavy Estamos hablando Específicamente Las bromas De humor negro No No vamos a hablar exactamente De lo que Bijine hacía Aparte de las bromas De humor negro Porque también ella Con un grupo Parece que atacaban A otras personas Pero ese no es el tema Del que vamos a hablar En este momento al menos Entonces Wismichu nos explica Un poco más La obsesión Como él dice De Javi Oliveira Por Miare Y también Wismichu Acto seguido Abajo filtra Un correo Que le envió Javi Oliveira Él nos dice Pasó lo mismo conmigo Pero yo te rechazé Una entrevista No le cuentes Tampoco a tu madre Que me estoy metiendo En tu cama Con estos tweets Y de paso Dile que te pase Dice ella la manutención Que yo estoy harto De ejercer de padre Dándote de comer Cada semana Finaliza diciendo Creo que esta es La primera vez Que te respondo Después de tantos años Aguantando tus Mardas Como comprenderás Muchos años Dan para muchas capturas No me toques más Los tupones Sigo Chicos Esto está bastante fuerte Recordarles también Que Dalas está preparando Un video Él ayer nos dijo Que demoró Tres horas en grabarlo Quizás lo publique En las siguientes horas Así que voy a estar atento Hola yo soy Manelic Y estoy aquí Para externar una disculpa A todas aquellas personas Que con mis palabras Aludí Ataqué Y ofendí Por el podcast De la semana pasada Luego de eliminar Su podcast Y ser cancelado En las redes Manelic Y el maquillista Deciden subir Un nuevo video Pero esta vez Con activistas trans Para hablar acerca De toda la controversia Quiero ofrecer una disculpa A todas las chicas trans Familia y amigos Que ofendí con mis palabras Todas las personas Que me conocen Saben que pertenezco A la comunidad Chicos Les traigo actualizaciones Con lo sucedido El día de ayer Como saben el nombre De la estrella De reality Manelic Al igual que el del maquillista Víctor Guadarrama Se apoderaron De las tendencias Y todo debido Al capítulo 3 De un podcast Si bien ellos Emitieron diversos Comunicados públicos El día de hoy Deciden subir Nuevas Instagram Stories Y nos revela Que decidieron invitar A dos activistas trans Para hablar acerca De este tema Que es bastante delicado Y es que yo no vengo aquí A limpiarle el rostro Absolutamente a nadie Ahorita ustedes acaban De ofrecer unas disculpas Que me parecen Sinceras Necesarias Pero para que sean Realmente valiosas Necesitamos Pues enviar un mensaje Contundente De donde estuvieron Los errores Una de ellas Publicó en Twitter Lo siguiente Hablé con Manelic y Víctor Grabamos un video Con la intención De no lavar los rostros Sino de enviar Un mensaje adecuado Hacia la audiencia Que tienen Y en general Al público Espero Sin embargo Que no haya Repetición del daño De ser así Volveremos a señalarlo De igual manera La activista trans Raquel Martínez Publicó lo siguiente Acabo de tener Una llamada telefónica Con Víctor Y accedí a sentarme Con ellos Con la condición De que lo recaudado Vaya a una O a varias asociaciones De personas trans En peligro de exclusión Una vez más Voy a creer En educar En lugar de cancelar No soy Una fanática De la cancelación Soy más fanática De educar Y pues que mejor Que venir Y estar con vosotros Oíros Entender también Cómo os sentís Después de todo Lo que ha pasado Y explicaros Qué es lo que está mal Porque al final Es la única manera De entenderlo Porque mucha gente Sigue diciendo Que no había Nada malo En el video A la hora que ustedes Están viendo este video Ya está el video En el canal de Manelik Ellos han estado Publicando adelantos En las redes sociales Sin embargo Va a estar a las 8 De la noche Hora México Muchas personas Estaban aplaudiendo A las activistas Por tomar esta postura De educar En lugar de cancelar Pero otras personas También las están atacando En las redes O sea Nosotros bajamos el video Porque el video Pudo haber tenido Miles de reproducciones Precisamente por el morbo Claro Pero nosotros De verdad Nos sentíamos tan mal Que fue lo único Que nos O sea Lo último Que nos pasó Por la cabeza Personas Nos enviamos Fatales Fatales No Bájenla ahorita Porque O sea Lo menos que queremos Es fomentar Y dar una mala información Claro Viendo las dos caras De la moneda Muchos creen Que ir a estos espacios En realidad Es fomentar más el odio Y que ellos dos O sea Manelik y el maquillista Solo quieren limpiar su imagen Hay opiniones encontradas En las redes Ayer en la madrugada Las activistas Hicieron un space O un espacio En Twitter El cual estuve Escuchando muy atento Aprendiendo mucho Y también descubriendo ciertas cosas Que quizás uno no sabe ¿De qué se trata la polémica De Julián y Yerimua? Los fans de este Ya la están diciendo Que la van a desvivir Lo que empezó como una broma Termina con fuertes amenazas E inclusive una denuncia De destapar infidelidades Entre futbolistas Veamos la nueva polémica Con Yerimua Lo que sea que me lleguen a hacer En la conciencia Lo va a cargar el Julián Quiñones Y lo va a cargar mi ex Chicos En la pantalla Les voy a dejar algunos titulares Ya que esta nueva controversia Tiene diversos matices Por un lado La prensa se estaba enfocando En lo que tuiteó Yerimua Como por ejemplo Milenio Que dice Yerimua lanza reto Y pide likes Para cancelar a futbolistas Con novias Que le coquetean Por mensajes directos O por ejemplo Estos otros Que ustedes han estado viendo En la pantalla Pero todo viene a raíz De este tweet de Yerimua Que dice Un like Y les muestro Que futbolistas con novias Me han mandado mensajes A funar fifas Entonces sinceramente No es mi amigo En si empezó Por otra cosa Todo fue por una fotografía Que envió un jugador profesional De nombre Julián Quiñones Él se encontraba Compartiendo bebidas Saludas con unos amigos Y al parecer En la reunión Estaba el ex novio De Yerimua Brian Villegas Todo sale debido A que en medio de un en vivo En el cual grababan Aaron y Yeri Esta última explica Como un tal Julián Quiñones Le ha mandado una foto De que está con su ex Brian Y ellos demuestran Que esta acción Para nada les gustó Porque este mensaje Simplemente era la foto No había contexto detrás No había plática detrás Solo la foto A manera de broma Él decide tomarle Una fotografía A Brian Villegas Y enviársela a Yerimua Cuando Yerimua Se topa con esta foto Decide exponer La situación en vivo Diciéndole que le pareció De mal gusto Y que no entiende Por qué un jugador profesional Se tiene que estar Metiendo en esto No solamente fue la influencer Sino también Aaron Mercury Que muchos presumen Ya son pareja Salieron a hablar Al respecto De cómo estas personas Se están metiendo En la vida ajena Cómo ellos quieren Iniciar estas polémicas Y qué hace un jugador Profesional metiéndose En estas situaciones Me van a afonar a mí Al rato van a decir Que yo te dije Y cómo fue Se los juro Cómo fue A lo mejor Me dijo El vato ha de haber pensado Se la voy a enviar Y la voy a borrar Y no la van a ver Porque hasta eso me dijo Ahorita la borro Y no la va a ver Porque yo si me saqué de pedo Le dije No pues la neta No, no hagas eso Yo se lo dije No hagas eso Y lo envió el vato De mame creo De cotorreo Y pues si vieron la foto Como era de esperarse El ex de Jerry También hace un en vivo Explicando un poco La situación Diciendo que están Sacando todo de contexto Que él sabía Que se iba a armar Toda esta polémica Pero nunca lo había planeado Todo fue por parte Del jugador Quien por cierto Se ha mantenido en silencio A raíz de todo esto Jerry Moa tomó la polémica Y la llevó a Twitter Y lanzó esos tweets Que les mencionaba antes Acerca de los mensajes Que ha recibido Por parte de jugadores Y bueno Esto enfureció A muchos hinchas Quienes han estado Enviando mensajes Muy pero muy fuertes Son algunos tweets Que ni siquiera puedo Reproducirlos Ya que involucran Por ejemplo Más de fuego O quizás involucran Cierto tipo de amas Que ya se salen de control A lo que Jerry Moa y Aaron Mercury Están responsabilizando A Brian Villegas Y a Julián Quiñones Si algo llegase a sucederles Todo esto debido A los mensajes Que han estado recibiendo Haciendo un paréntesis En este tema Ustedes saben Que las infidelidades El fútbol Y los influencers O las influencers De Instagram Son temas que ya han recurrido En el pasado Pues que se le van Todos los fifas A Jerry y ya está No la quieren ver En Guadalajara Que porque por allá Hay gente de la Ya saben cuál Si no A Jerry la van a hacer Que vaya a ver A la mismísima Jenny Rivera Entonces ya se imaginarán Solo que al mismo tiempo Ellos están mostrando Su descontento En las publicaciones Del jugador de fútbol Como les decía Jerry inclusive En un en vivo Llegó a despedirse De sus seguidores Por si algo llegase a sucederle Motivo por el cual Muchos están preocupados Y visibilizando esta situación Que semanita de noticias Chicos No puedo creer Que ya estamos a la mitad Y están demasiado fuertes Invitarlos nuevamente A mi página de Facebook Ya que estamos cerca del millón O a mi canal secundario También les estoy preparando Un video exclusivo Allá solamente Hay contenido exclusivo Así que síganme por allá Conmigo hasta el siguiente video Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos Adiós